Ciudadanos que volvieran, ya no sé si te quisieran, sin Italia, Sambor, Caporales, Sociedad. Encontrado en el campo, la flor más bonita, Encontrado en la vida, la luz de mi alma, Tu mirada me atrapa, Tu sonrisa me mata, Y la forma tan indigna, que tienes que agarrar. Sambor, Caporales, Sociedad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Zambos Caporales. Gracias. 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 Luis Beltrán. Gracias. Con todo el colorido, la simpatía y también las danzas propias de su país, ¿no? de Bolivia. de Bolivia. de Bolivia. Gracias.